¡Eeeh! Hemos aprendido a hacer saumerios Saumerios de descarga Hoy día vamos a aprender a hacer Saumerios para traer lo que queremos Porque son otro elemento Necesito comprar hierbas ¿Dónde compro las hierbas para hacer los saumerios? Es que ve a Pedro y Pancha Ve ahí, va a haber toda la hierba ¿Qué tengo que hacer? Pues yo no veo esa ¿A dónde? Dicen que en la calle May Por ahí hay una hierbería Hay hierbería Pero mira, lo ideal es la vega Lo ideal es la vega La vega, la vega Siempre uno en la casa Tiene que tener romero siempre En un maceterito romero La ruda también hay que tenerla Y ojalá un laurel Esas son unas tres hierbas importantes Como para saumar, para descargar Para poder limpiar los ambientes En el campo se hacía, corrígeme Los martes y viernes Sí, mira, las brujas Lo que explicó la María Mate Que es una canalizadora, saumadora Que bien chilo es La gente que se dedica a descargar La casa de otros Tiene que tener día específico Y no lo pueden hacer en luna llena Ahora, si yo voy a descargar Mi espacio Lo puedo hacer el día que quiera Pero siempre, por lo menos Yo siempre sabío Y yo lo tomo así De día Sí, porque las energías de día Son otras a las energías de noche ¿Y cuántas veces hay que hacerlo al mes? Una vez a la semana ¿Por qué estoy tan interesada? Porque a mí me gusta limpiar la casa Porque realmente entra gente Con mala energía Y uno lo nota No, además que sabés que las personas Sí, uno lo nota Que las personas públicas Nos cargamos de muchas energías Sí, pues eso sí Tanto de energía ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué no te soporto! Y esas energías inconscientemente Nos afectan en nuestro inconsciente Si uno ha tenido una pérdida Ha terminado con alguien Ha tenido pérdida económica Tienes miedos económicos O páginas de pareja Diez días seguido ¡Ah, diez días seguido! Diez días seguido Diez días seguido Diez días seguido Mira, oye ¿Sabís qué? Habría que hacerlo dos meses seguidos Yo en el mejor momento de mi vida Que ustedes ya saben cuál es Para que vamos a volver Sí, sí, sí Lo sabemos Pachila, lo sabemos Perfecto Ahí yo hice Saumerio Tres meses seguido ¿De lunes a domingo? De lunes a lunes En las mañanas Además que queda un olor En el ambiente especial Lo que yo no sabía Que yo lo hacía Como entre medio de los niños Está la pieza y saumar Y los niños No, ahora yo aprendí Que el Saumerio No tiene que estar Solo en la casa Sola Ni siquiera los perros Solamente los gatos Que vienen en una dimensión Más alta Pueden estar Pero ni los perros Pueden estar Porque los perros También son débiles ¿En serio? Ah, y los perros Se pueden cargar De mala energía Claro No puede influir a ellos Ah, sí Son muy débiles Y los gatos no Los gatos son más fuertes ¿Cómo te has ido Con el cuento de la pierna? ¿Qué te pasó? No, que empecé a mover la pata Tengo que ir esta semana Tengo que ir esta semana Ah, pensé que te había pasado No, no, no Pero te sirvió Me sirvió El día de que Venduviste una semana parejita Parejita Sin ansiedad Sin ansiedad Con las uñas Perfecta Olvídate Ah, o sea Oye Y el programa Ha andado increíble también Hoy estamos contentes Tan bien Tomás que sé Que hay un espíritu Equipo tan Tan armonioso ¿No se te hace pesado Todos los días? Nada De verdad Acuérdate que yo necesito Hacer cosas todos los días Sí ¿Cuánto dura? ¿Tú te puedes imaginar Yo quedarme y desocupar En mi casa? ¿Dura una hora? ¿Una hora? Una hora Ah, pero rico Es como una canalización Yo he estado en vivo Cinco horas seguidas O sea, para mí ¿A dónde? ¿Dónde estuviste? Cinco horas ¿Cinco horas seguidas? ¿Cinco horas? En la época Pic de secupé Duraba cinco horas seguidas ¿En serio? Perdón De seguro son los niños Que me están llamando Para alguna urgencia En la noche Ustedes están Qué raro A las doce de la noche ¿Qué urgencia pueden tener? Bueno, las me están de menos Tú sabes Ah, sí ¿Cómo está Andrea? Reggio Reggio está feliz El café funcionando maravilloso El café de Luciano Funcionando maravilloso Ah, ya está Oye, espérate Vamos a hacer una invitación Tú dijiste que yo Cuando esté en la terraza No, la junta no sé Estoy un poco estresada con la junta Además viene mi cumpleaños No me salgo la junta ¿Tu cumpleaños cuándo es? El 9 de mayo Cumplo 57 preáles No, yo llego el 9 de mayo ¿Vas a hacer algo el 9 de mayo? Quiero hacer algo el 9 de mayo Porque ese año es que no es el... ¿50 y siempre? ¿50 y siempre? ¿Es día de semana? Mejor, pues si sean temprano Sí, nos vamos a temprano No, yo aquí uno que va a dejar cabrón chico al colegio Sí, uno lo agradece Sí Cae jueves Y un jueves siempre hay como una necesidad de hacer algo Ya me tienes que confirmarlo como luego para sendarlo Lo voy a confirmar hoy día mismo Lo voy a organizar con André Que es el que le gusta hacer eventos en la casa Y naciste muy cerquita del Día de la Madre Yo nací el 9 de mayo a las 19 pasaditas No, voy a decirme ahora para que no me sepan mi carta astral Pero yo llegué al mundo A crear A contribuir A aportar a este mundo El 9 de mayo a las 19.30 horas El año 73 en Santiago de Chile Fantástico Qué increíble como llegaste a aportar buenas energías Porque eso también se traduce en que tú Donde estás y radias una onda especial Exacto Que hace por ejemplo que la gente no pelee ¿No? Claro No fue mi culpa Eres un bombón No fue mi culpa No No, que culpa de nada Pero si tú nunca tienes la culpa Bueno, pero en resumida Mira, por lo menos no vine a robar Ni a dañar a la gente Eso es súper importante Ni soy una persona envidiosa O sea, mañana Podríamos tener acá A un invitado Que a lo mejor no estuviera Que no fuera Oye Al dueño del teatro No, sí Al dueño del teatro Lo pueden traer Ya, pero a otro Pero si hay que traer a la familia de origen sirio Y eso algo ocurre No, pero si eso ya está superado No, pero si eso no Lo que quería saber yo No, no está superado Cuando estén presos No está superado Ya Ya Díganme Le dimos Ya Toma Respira hondo Porque tú te estás limpiando Todos los días Yo quiero saber Yo quiero saber Dicen que esto es de mala educación Pero para tu cumpleaños Vas a mezclar Tus amistades Que obviamente son los primeros invitados Con nosotros Sí Me encantan los cumpleaños mezclados ¿Ah, si te gusta? Me encanta Sí, porque se generan ondas distintas Exacto Exacto Porque hay algún invitado ¿Hay algún invitado que no te gustaría que estuviera en el conceso? Tengo super pocos amigos en la tele Así que no te preocupes ¿Vamos a ir todos los de acá? Todos ¿Y los de allá? No, pero los de este programa O va a ser mezclado la cosa No, pues los de este programa Y yo y Pedro Ah, Pedro Me encanta Pedro Ya, pero por ejemplo Si quieres invitar a gente de otros programas del canal No, yo no voy a invitar a ni un otro rostro del canal Porque yo no soy amigo de nadie Más que... Mi cable Y tengo re pocos amigos en la tele Yo tengo más amigos detrás de pantalla que en pantalla Porque los rostros son muy complicados Son muy ególatas Pero sí ¿Qué? Tú encuentras, pero no hay rostro acá No Bueno, nosotros tres somos rostros Son tus seis Éramos Ahora ya no Ahora ya son la tele antigua Somos empleados de telemás Y son súper prescindibles Súper prescindibles Bueno Oye, cualquier rostro es desechable Pues amigo, o sea Panchita, se te ve muy bien Esas botas son nuevas Ese look me encanta ¿Te gusta? No Toda la carne a la parrilla Trajiste buenos temas entretenidos Trajiste unos temas entretenidísimos Los distintos egos Para que ustedes se... Ah, qué buen tema Justo para esta noche Primero vamos a hablar las cosas que hace una mujer Cuando le rompen el corazón Por despecho Por despecho Y está de moda Porque digamos que a mí me rompen el corazón Me tocan a mi familia Yo soy... Mira, me sale toda mi sangre Y me apuche que llevo en mis venas Sí, obvio Es que eso es lo más importante O sea, eso te puede definitivamente descompensar a... Pero ¿quién te puede romper el corazón a ti, Panchita? No, me han roto el corazón Yo soy súper frágil, amiga Me hago la... Tenía una... En la pestaña tenía una pequeña pelusa ¿Te la saco? Yo tengo ¿A dónde? Ahí, esa Ahí Ya ¿Qué tenía que poner? Listo, ya Ay, tenía una pelusita Sí Debe ser del ojo Un pequeño paréntesis Ya, un paréntesis Panchita, ayer tuvimos un programa muy especial Antes de ir con tu tema Y se planteó un tema que era el famoso Ñe ¿Tú conoces el Ñe? No, ¿qué es eso? No, era solamente para saber si lo conocías Oye, me contaron que tú estuviste con una persona que está, pero ahora, en boca de todo el mundo Efectivamente, y he recibido muchos llamados de prensa preguntándome si es que tocamos algún tema en especial y les dije que no ¿Quién? Ah, respetaste ¿Qué persona? ¿Qué persona? La Galita Jara, la Galita Jara fue... ¿Fue a dónde? ¿Un programa? Lo que pasa es que yo hago un programa que se llama Decanos, que lo hago por YouTube y todo Y invité a tres personas Ah, mira, ahí está Sí, al programa, que lo hago en mi casa, como ustedes pueden ver, que yo soy el que sirvo y hago todo ¿Quién es la otra niña? La Ruth La Ruth, la Carla La Ruth, la muy amiga del José La Nicole Pérez también Es un programa que recordamos viejas épocas de Mecano y hablamos de qué están hoy día y todo Ya Y ahí como tú puedes ver, yo hago todo, grabo, pongo los focos Y estuvimos con la Carlita Jara En el quinto, muriéndose frío Quiero decirles que la Carlita, muy amorosa Un amor la Carlita No está yendo a ninguna parte, la han llamado a muchos lados Y fue solamente por el cariño que nos tiene el programa Y eso se valora porque estamos hablando de gente que ha estado... Sí, pero ojo, no habló nada porque... Tengo una papa, va invitada esta semana a PH, por lo tanto no puede hablar nada Ah, le pagan para contar No hay que hablar nada antes que te paguen Probablemente va a decir... Oye, es verdad que esta niña llamaba a las 2 de la mañana al marido Yo me muero Pancha, no hablamos nada de eso, hablamos de otra cosa Pero la pancha está hablando por lo que se dice Por lo que sale en la frensa Ella misma dijo que la había llamado a las 2 de la mañana Ahora, yo digo... A mí no me gusta meterme en la vida ¿Ustedes han visto cómo están las redes sociales? José, tú eres lo más copuchento que hay en la vida O sea, más copuchento que yo, la Raquel y varias juntas Mira, te voy a decir una sola cosa, voy a respirar honda Porque yo también estoy súper limpio, hace rato Es más, te voy a decir que hoy día, llegando a este canal Solamente la primera persona que emite un comentario Que finalmente genera una pequeña conversación Fuiste tú ¿Conversación? ¿O discusión? No, no fue así Porque ustedes estaban preguntando quién venía Cuidado, cuidado ¿Por qué me voy a hacer hablar de nada? Ya, ya, ya Y yo dije, ¿qué? ¿Quién más? Ya, ya, sí, está perfecto ¿Y qué tiene mal? No, nada Yo lo que quería decir... Que también somos copuchentos todos un poco Pero acá, hablando súper en serio Acá yo no podía Porque tengo una amistad con la Carla Entonces, si ella me pide, me dice ¿Vamos a hablar de esto? Sí, vamos a hablar de esto Porque en el programa que hago yo Es un programa de humor, de conversación No nos metemos en el tema farandulero ¿Y por qué la invitaste entonces ahora Y no la invitaste hace un mes atrás? Porque, de hecho, el programa nos va esta semana Es un programa que se va a aparecer en tres semanas Pero mira, no me jose Te conozco tanto Ya, en pantalla no le preguntaste nada Pero en la interna, antes de grabar ¡Buuuuh! Te pusiste a tejer, pero así como una vieja Un chale contero tejiste Efectivamente conversamos Pero todo lo que ella me haya contado Va a quedar en la intimidad de la conversación Yo lo más conguchento que hay Ustedes, amigos, en su casa ¿Se han fijado? ¿Cómo reaccionan las redes sociales? ¿Ante una infidelidad del hombre? Bueno, ese es un temazo Me alegro No, o a una infidelidad en general No, yo creo que la del hombre ha sido heavy Es que las mujeres somos de armas tomar Pasó primero con este cantante que se bajó Ah, Peso Pluma, ¿no? ¿Fue Peso Pluma? ¿Te acuerdas? Lo tuvieron que bajar Peso Pluma, Peso Pluma Sí, exactamente, gracias, señor director Ahora, con el excompañero nuestro Pero ha sido terrible Ah, porque ahora está en el canal Señor, antes de cometer una infidelidad Sobre todo en el mundo del espectáculo Más vale que corte antes la relación Porque si no es hombre muerto Bueno, es que yo creo que este es un temazo hoy día Es hombre muerto ¿Cómo diría? Los rostros, figuras públicas De alguna manera No solo tienen que ser los frente a la pantalla Sino que hay que ser los 24-7 en la vida Así es Ser y parecer Ser y parecer Exactamente, Ale ¿Ustedes cachan cómo? Porque Igual yo tengo la pregunta Pancha, ¿tú estás de acuerdo con que hoy día Las redes al castigar Literalmente, públicamente Una persona Le puede influir en En lo que Su trabajo En todo eso Por un tema que es íntimo Al final está en la intimidad de su familia Pero ¿sabéis qué? Obviamente porque quienes vivimos de las redes Incluso Instagram Te puede cortar la cuenta Como los reclamos Como le pasó a este rostro Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? La Claudia Schmid ¿No le habían cortado la cuenta por los reclamos? Ah, no caché ¿Sí? No sé Algo así leí Te pueden cortar la cuenta ¿Qué más? Bueno, la gente te deja de seguir Pero espérate Las marcas se te van Porque al final Nosotros tenemos muchas marcas Por nuestra credibilidad Y nuestras marcas Nos llegan directo a nosotros Por nuestras redes sociales Ya no es que llegan al canal Y nosotros hacemos una mención solamente Sino que también tenemos marcas Y esas marcas también se van Por la falta de credibilidad Por los escándalos A Kaminsky también lo cortaron De la radio De la red O sea De la televisión No, de la radio está La radio está Pero la red va a ser otro programa Que salió ya Lo está haciendo Pero está haciendo otro programa Con un amigo Que es productor Que en el fondo lo metió Porque también igual En la red Hay producciones Que compran espacio Por lo tanto Ellos dirigen su rostro Pero el programa Que hacía con la red Lo echaron Pero te pongo un ejemplo Tú mañana terminas con Andrea ¿Ya? Ojalá que no pase Es un ejemplo No Yo tengo tranquilidad Ya Pero por eso Pero resulta que tú tienes Y eso tiene una razón íntima Que solo tú y Andrea Pero ¿Por quién la va a exponer? Si te preguntan Es verdad Panchita Que tú terminaste con Andrea Ese problema Es un tema personal Exacto ¿Por qué tienes que exponerlo A la opinión pública? Lo que pasa es que acá Primero Cuando pasa esta situación Hay una parte que dice Así claro ¿Cachai? Pasó esto Sí, pero en súper buenos términos Lo que dice Cami Dice pasó en súper buenos términos Y hay otra parte que dice No, eso no había sido así Y ahí se genera Claro Y ahí se genera El por qué se hizo tan público Claro Porque yo en la falta Se enfrentaron públicamente O sea, yo me muero Vivir eso Que estar con mi marido Mi pareja Que una mina Lo empecé a llamar A las dos de la mañana O sea, terrible Y yo no sé Eso lo hablamos el otro día O sea, yo voy a opinar No en el tema puntual Pero también yo entiendo Cuando una persona Cuando tú expareja En ese momento te dice Nosotros nos separamos En buenos términos Y no hay una tercera persona Cuando sabe perfectamente Que posiblemente Hay una tercera persona Entonces la otra persona Reacciona O sea, no quiero quedar Como estúpida Bueno, ahí está el tema ¿Está mintiendo? Las mujeres queremos pagar Con la misma moneda Si nos hacen Claro, pero eso Eso que dices tú Es lo que finalmente genera Que las redes sociales Tomen una posición Tomen una posición Y digan ¿Sabes qué no? Es que entonces Claro, esto es así Y resulta que nosotros Juzgamos Porque las redes Se convierten en los Verdaderos tribunales Hoy día Es una cosa increíble O sea, en cual Ojo y en distinto Orden de tema Lo hemos visto En esto Lo hemos visto En otros temas también Donde las redes Castigan al tiro Antes que La justicia a lo mejor Diga algo No sé Entonces, eso es un tema Hoy día Yo creo que es mucho más heavy Ser figura pública Ahora, lo que yo digo Si es tan público Y después pasa El momento de entusiasmo Y él se da cuenta Que en realidad Cometió un error Y lo único que Fue un desliz público Que se hizo conocido Y él lo único que quiere Después de un tiempo Es volver Con la familia Eso ya Es un cuestionamiento Que tan público se hizo La infidelidad Que cuesta mucho Hacer vista gorda Y volver a fumar No, ya no vuelve Que no vuelva Yo no volvería O sea, perdóname Si a mí me hicieran eso Yo no volvería Ninguno Sí, pero uno tiene que estar En el lugar de la persona Igual es que Cuando hay familia detrás Y todo Es más complicado Yo no volvería Yo no volvería Claro Eso puede Ninguna traición Ninguna traición Trascendente Yo la puedo perdonar Pero como digo No olvidar O sea, perdóname Yo estuve casada 15 años Y felizmente 15 años casada Y terminé En mi relación O sea No fue por mi infidelidad Fue por terceros también Pero en el fondo Habían situaciones Que yo no iba a olvidar Y cuando uno No va a olvidar No va a perdonar No, imposible volver Pues sí La relación se basa En la confianza Tú dices que fueron No fue A mí me encanta confiar Por tercero Por lo que sabemos Sí Claro Que eso Detonó Es grave Lógico Ahora, ¿qué pasa cuando Cuando igual En este caso No sé Momento 15 segundos Y ya regresamos A tal cual Cuando suben los grados De una Stones Sube la música Y sube el sabor Por eso la nueva Stone 6 Es nuestro cóctel frutal De cerveza Con más grados de alcohol Prueba los 6 grados Más ricos Stones Expertos en MIG Bien ¿Cómo la pica? Sí, bueno, estábamos Yo lo que digo es, claro Entiendo el punto de vista Pero, ¿y si de repente Tú todavía estás enamorada, por ejemplo? Es que aunque estoy enamorada Ahí cuando dice la Raquel Hay que pensar más con la cabeza Sí, hay que pensar Sí, obvio Porque al final Vaya a volver Y van a volver Las peleas La falta de confianza Ya la relación queda herida Es muy difícil Además que, perdóname O sea, alguien Que se atreve a llamarte A las 2 de la mañana Es porque tú tienes Un nivel de confianza importante O es demasiado desubicado Porque si está Si yo sé Que mi amante Supongamos Estamos todos En su puesto Que mi amante Está con la familia Yo no voy a llamarlo A las 2 de la mañana A no ser que quieras Que se entere Ni si está de vacaciones Ni a cualquier hora O sea, él Me llamará cuando pueda Pero yo no lo voy a estar hinchando Claro Lo que yo creo Sí La ansiedad te puede matar No, mira Para qué juzgar Pero es difícil Además, por una cosa pasajera Arruinar una familia Yo no sé Es que, mira A mí, en estos casos Siempre me da pena Cuando hay hijos de por medio Me da mucha pena Yo conozco a la ex señora de Kaminsky La conozco Porque salió con un amigo mío Bueno Para que te voy a decir una cosa Es ex O sea, no Las opiniones Con respecto a él No eran muy buenas Por lo tanto Ahora tiene Mira, yo creo que al final La beneficia en todo esto Es la Carlita Una mujer trabajadora Decente Bonita Joven Buena mamá O sea Ella tiene todo un futuro Por delante Y yo Yo encuentro que Es tan linda Que para qué fijarse En gente de la tele Que anda haciendo A las 4 de la mañana Que conozco un doctor Un abogado Un ingeniero comercial Lo mismo que le digo A mi amiga actriz Para que andas Con puros actores El mundo tiene Muchas más profesiones Pero en Chile No hay gordos ¿Qué? Cada vez hay más gays Hay muy pocos hombres Se está quedando No, yo lo que digo Es que igual En el mundo entero Por favor Ya anda Alemania Ya no te encontráis Ni un hetero Lo que yo quería exponer Amigos que están en su casa Es que yo tengo un punto Porque las redes sociales Muchos apoyan A Carla ¿No es cierto? Otros dicen A ver, perdón Pero ¿Por qué la culpan A ella A la amante Cuando Cuando el culpable Es él O sea Él le debe respeto A su familia A su mujer Sí, pero una mujer También le debe respeto A la familia Y a otra mujer Pero la culpable Es él Sí, él es el responsable Pero hay un lado Que también dice ¿Por qué Tú podrías De alguna manera Mensajearte con un hombre Que está casado Que tiene una familia ¿Cachai? Hay distinta Porque él le dio lugar Claro A esa confianza Aunque te den lugar Aunque te digan Estoy mal Estamos separados No estamos durmiendo Empiezas separados O hay uno ya es grandecito Y cachas como son los gallos Igual hay temas Yo encuentro que hay temas Como de fondo Por ejemplo Que las redes no ven Porque las redes castigan Pero por ejemplo No ven que Quiera o no quiera Él es el papá Del hijo de la Carla Mariano Claro Y ese hijo necesita Que su papá siga trabajando ¿Cachai? Tiene que seguir trabajando Porque también hay una familia Que mantener Todavía me imagino Que entre los dos Se ayudan mutuamente Entonces ¿Qué pasa cuando te castigan? Ojalá la siga ayudando Digo yo No estoy eludiendo La responsabilidad De lo que estoy diciendo Es que Esa persona necesita Seguir trabajando Porque necesita Seguir pagando el colegio Llevémoslo al caso personal Supongamos que La Carla es la constanza ¿Tú crees que te perdonaría? No jamás 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 No Por eso No Por ningún motivo Y yo creo que yo tampoco podría Sería muy difícil ¿Por qué? Porque después estaría todo el tiempo Enrollándome Si va a salir Tiene una comida de pega Chuta ¿Dónde estará la comida de pega O no estará la comida de pega? Yo Es el punto Yo hablo por mí ¿Cachai? Hablo por mí Yo me enrollaría heavy Es el punto Uno se enrollaría mucho Entonces al final Oye Yo cuando chica Con ese pololo que tuve ¿Te acordás? Que me fui ¿El de las torres del paine? No No Ese no No otro Ese lo vio antes de que fuera No Ese me da lo mismo Yo aprendí que en el fondo Si tú perdonás Al final te queda Esa Siempre No ve en la cabeza Que es desgastante ¿Cómo te vas a caer? Y al final se transforma En una relación tóxica ¿Cachai? Que no lo pasas bien Pero no puedes estar sin él Entonces no ¿Pero tú crees que eso se puede trabajar? ¿Sufrir? No Sufrir y acabar No Eso no se puede trabajar No se puede No se puede O sea No conocí ninguna pareja Que haya pasado por una situación de infidelidad Yo conozco Y que hayan salido delante Pero de verdad Pero bien Las mujeres Perdonan más que los hombres Como diciendo ¿Sabes qué? Yo voy a privilegiar mi familia Ok ya Lo perdono ¿Perdonáis? Pero en el fondo ¿Qué pasa? Yo no lo perdonaría Si el día de mañana Se te cruza a ti la oportunidad ¿La tomáis? Como en venganza ¿Te queda como una cosa de venganza dentro? No No, prefiero no ¿No? No ¿Me cachai lo que te digo? Sí, sí Tú descubriste que tu pareja fue infiel contigo Perdonaste Y de repente no te das ni cuenta Y tú Pum Se te cruza la oportunidad No Es que no Es que no podéis perdonar una infidelidad Es muy difícil Perdon es desgastante Yo no estoy para estar en una relación desgastada Si para eso se habla antes Se habla antes Ahora Si ya hubo un acuerdo Si no sentís nada por mí Yo terminemos Pero si no has terminado Y después lo pillás No O sea Olvídate No Cero auxilidad Es muy complicado Cero auxilidad Ahora Es lo que dice Pablo Es difícil que alguien lo confiese Pero yo siento que ahí nuestro Nuestro género Somos más cobardes Para enfrentar ese tipo de situaciones Nosotros Nos cuenta Estiramos el chicle No queremos Nos cuesta decir Mira me está pasando esto Porque también no quería hipotecar lo que está Es que es tu comodidad Tu ¿Cachai? Tu confort Tu familia Pero finalmente claro A la larga Tampoco está diciendo esto contigo mismo ¿Cachai? Entonces yo creo que eso es muy complejo Ahora Creo que la mujer en ese sentido te dice ¿Sabes que yo ya no estoy enamorada de ti? O Estoy sintiendo cosas por otra persona Yo creo que la mujer es más directa en eso ¿O no? No, no Yo O sea Yo he terminado relaciones Sufriendo Queriendo Pero sabiendo que no voy a perdonar O que no es para mí Somos diferentes Y he sufrido Me ha aguantado Pero después con el tiempo Bueno Con la meditación El ejercicio físico Con una psicóloga Al final uno sale adelante Y la capacidad de fortaleza Después la vida te lo premia Bueno Esto es más o menos lo mismo que hablamos anoche con Jordi ¿No? Pero queríamos ir a tu tema ¿Qué cosas hacemos las mujeres por despecho? Yo te voy a decir las cosas que hace una mujer Cuando le hacen una Pagar con la misma moneda Eso es lo que acabo de decir Exacto Bueno Puedes echarle al primero O sea Una mujer que se siente herida en su corazón No perdona No perdona Hasta que ve pasar el cadáver de su enemigo Flotando por el frente de su casa Ya ¿Cómo dice? Es flotando No es flotando Es pasar Flotando Hay uno flotando Hay uno flotando Sí Hay uno flotando El mío flotando El mío flotando El mío pasa caminando Ya Lo decretaste Ya ¿Qué más? No, si no lo estoy decretando Yo no estoy hablando de No, no, no No, si sé En el tuyo flota lo mismo Lo importante es que se entiende Se va Sí Ya Pero no estar esperando Porque el que Como dice Pedro El que espera Es espera Uno son Y el rt Pasó Pasó Bien dice uno ¿Cachai? Porque al final La justicia divina existe El problema es la justicia terrenal Acá, poscacha Que es bien difícil A veces Según los medios económicos Hay unos que se salvan Les dos Bueno, la otra Que yo Todos la hemos vivido Que yo también Pretender que uno no siente nada Buscarte un pololo nuevo Es que eso yo creo que es lo peor Que te vean salir Eso es lo peor Que te vean reje Estupenda Es lo peor Sacando pica Típico uno se pone Fitness Flaca Mina Lo que no está Y cuando está Con el gallo al lado Uno se pone Pero reje Por despecho ¿Le ha pasado? A ti Raquel ¿Te ha pasado? No, yo creo que Lo mejor es ignorarlo Cuando tú terminás Y que hay igual Media metida Y todo el cuento Yo creo que Lo mejor es ignorarlo No provocarle celos Ignorarlo Si tú te crees Tan potente Tan mujer alfa Tú sabés perfectamente Que con quien ande Con una y con otra Jamás te van a superar Sí Y tú te vas dando cuenta Porque vas buscando Gente parecida a ti Obvio El entusiasmo de un mes Dos meses Tres meses Pero cuando llegue a la casa Y si pucha ¿Sabes qué? Con esta mujer Yo tenía tranquilidad Tenía apoyo De todo índice Económico Sentimental Estabilidad Claro Pueden haber muchas Pero al final Siempre te van a recordar Siempre Es verdad Yo estoy segura Van a buscar al símil tuyo Total Tú Hay ex que no haya olvidado Sí Y ahí hablaste Que hay una que no haya olvidado No Nunca lo ha dicho Nunca he dicho eso Ah no Perdón Era Jordi Era Jordi No le he dicho Sí Menos mal Gracias Te lo agradezco Fui Jordi Ya me iba a meter a mí en el baile Oye Si esto es tele Le voy a decir a la constancia Que esto es tele Pero si la constancia no ve el programa Está durmiendo Está durmiendo Ya que bueno Menos mal que no lo ve Pero tú la despiertas cuando llega Pero por supuesto Ya No existe el hombre Que haya pasado por esta Este cuerpo Que me haya olvidado Es la pancha Me encanta la pancha La pancha se quiere Te amas Te amas a ti misma No No me amo a mí mismo Me aman Y me siguen amando ¿Por qué? Porque soy fiel Y mujeres fieles como yo Habemos muy pocas No Sí o no Muy poca Tú eres fiel ¿Qué? Hacemos muy poca Ah Sí Bueno Ahora te digo Una caída Una caída Uno la tiene Nada Pero ahora Una caída Claro ¿Tú tuviste una? Sí Te sirve de experiencia Para que nunca va Yo también tuve una Pero ni tan Ni tan caída Los que hemos estado acá Los que estamos aquí Todos hemos pasado por una Sí Y con una basta Con una basta En realidad no Porque yo ya había terminado Con este sujeto Y como Tú una vez dijiste Que había sido infiel una vez Me acuerdo En este programa Bueno Dijiste solo una Una Ya pero una Con una uno aprende Con un pololo Una no es ninguna Con un pololo Que tuve arquitecto Ya bueno En resumida cuenta No hay hombre que haya pasado por mi vida Que no me olvide ¿Por qué? Porque soy fiel Ya Porque soy entretenida Soy autónoma Emocional Económica Y ¿Qué otra autonomía? Sentimental Sentimental Sí Soy partner Soy una mujer entretenida Soy sociable Pero también tengo como Como Todo el tema de casa Soy súper hogareña Sí Fantástico Me gusta cocinar Atender Sí Bueno Me encanta la pancha Se presenta como Como una candidata Soy pancha merino Y además soy caliente Díganme las cosas Entonces Es súper difícil Pero ¿Cómo? ¿Cómo lo decís tan así? Soy tu seis Soy una de las mujeres Más estupendas de este país Y lo sigo siendo A mis 50 años Porque yo me encuentro Con gente de mi edad Y te juro que digo Chucha muy a mirar al espejo Digo Oye Me encanta Porque soy hiper laxa Ya Córtala No me he visto Espérate Ya Pancha No acá no puedo Porque ando con vestido Otro día que venga Con pantalón Me encanta Así tú te presentas Y así se le vienen Así se te dan las cosas No, no Soy tántrica Soy tántrica La verdad Qué rico No es que Los de arriba me soplaron Y tú sabes que son tan ordinarios Pero ¿Para qué las fichas? Sí No, yo soy tántrica Esa es la palabra Ya, tántrica Es como ser caliente Exacto Pero mejor Porque ejecutai No, porque sé meditar A través de la sexualidad Ah, esa parte no la cachas Tú cachas eso Y te llevo a otra dimensión Llevo a mi hombre A otra dimensión ¿Tú has cachado eso? No No, si la Raquel Lo sabe meditar ¿Cómo? Bueno Y no, no, de verdad ¿Sabes qué? Yo sé que a mí Es súper difícil olvidarme O sea, no me cae la Bueno No, es una pancha de casa No es increíble Porque yo me amo Y soy caliente Señora, soy caliente Me encantó eso Porque es una declaración honesta Te salió del corazón Sí, del alma Por eso la gente te quiere Sí, de verdad Bueno, pero ¿Qué? O sea Si no eres caliente Hay un problema Tienes que ir a tomar hormonas No sé No, porque uno dice Soy 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 caliente nomás Si no hay otra palabra Sí, es verdad Mira, menos mal Estamos en la tele de hoy Que podemos hablar lo que queramos Sí, claro Porque antes Díate Ya no estamos en la adquisición Pogallo Estamos en el 13 de los 80 No estamos con el curamuna Ahí en la oficina de Canal 13 Oye, oye Tengo que La pancha Tengo que dar una mención Panchita Sí, por favor Bueno Atención ¿Te apasiona el mundo de la belleza Y quieres ser un profesional? Bueno, Academia Pichara es tu solución Con más de 30 años en el rubro Contamos con cursos de formación Como manicure profesional Maquillaje profesional Pestañas integrales Y depilación profesional En sus tres sedes de Santiago Viña del Mar y Concepción Ingresarás a Academia Pichara Donde podrás obtener el conocimiento De un equipo profesional de primer nivel Además de poner en práctica Lo aprendido en salas completamente equipadas Nuestros expertos te guiarán En cada paso Desde la teoría Hasta la práctica Para más información Ingresa a www.academiapichara.cl Y síguenos en nuestras redes sociales Como Arroa Academia Pichara Saludamos a nuestros Pichadores Ya regresamos Toma Bariplex Medicamento natural Que de cincha las piernas Reduce el dolor Y las venitas visibles en la piel Bariplex Mejora la circulación sanguínea Ayudando también a reducir Las molestias de las hemorroides Pide tu Bariplex En todas las farmacias del país Y también venta web Bariplex The Knob Laboratorio Siempre consulta a tu médico antes Ya lo sabes Ya Ya Oye Ya Panchita Lo que hacemos las mujeres Por despecho Sí Bueno Mira Tengo frío ¿Tú tenés frío? Yo soy heladísima Mira Es que tengo muy poca grasa en el cuerpo Ah Ah Quien como tú Lo que yo Mis putos No Ya pues Panchita Ya sé ¿Qué más? Siempre uno puede estar mejor Yo quiero estar así Así como la Raquel Bueno Otra cosa que puede hacer una mujer cuando está despechada Agresividad Bueno Uno cuando está en casa se pone pero como loca Pero lo que sí Yo jamás he hecho Yo le pego al cojín ¿De verdad? Hago con mi amiga Las dejo hasta acá con el tema Porque Yo soy repetitiva ¿Cachai? Cuando me da con algo No, no Habíamos dado cuenta Yo no había cachado tampoco Entonces que ya la gente me dice De nuevo Ya no No Pero jamás Le voy a hacer un escándalo al tipo Ya Ya No Por dignidad No Por amor propio Eso es rebajarse O sea Jamás Jamás Uno tiene que demostrar que te da lo mismo Que te da lo mismo Porque al principio no te da lo mismo Pero al final Al final te va a dar lo mismo Y al final Viene una frase que a mí me encanta Pero que siempre la siento al final No al principio Increíble que uno de Confiar en los procesos de la vida Porque al final la vida Te lleva siempre a algo mejor ¿Me entiendes? Yo también Yo soy muy creyente en eso Pero claro Cuando te dejas Pero te demoráis años en darte cuenta Claro Un proceso Olvídate O sea Yo con el tema El peor momento de mi vida Todavía no le encuentro No le encuentro No, sí No, yo le encuentro Lo acomodo Porque ahora encuentro Que soy mejor persona Que me he puesto más espiritual O que de repente Eres más analítica A la hora de decir ¿Qué voy a hacer? Exacto Lo pensáis tres veces Exacto Sí He evolucionado Sí ¿Cachai? Pero claro Cuando uno siente En realidad le da gracia a la vida Por lo mal que lo pasó Porque gracias a eso Uno conoció otra realidad Y hay un perdón de fondo ¿Cachai? Hay realmente un perdón Y una gratitud Sí De todas las cosas que dijiste Cuando en el fondo Te ha pasado Cuando te ha pasado Algo doloroso Cuando alguien te ha dejado Y te has sentido despechado Cuando has sentido Que has sido para mejor Claro Y actúas como que no te importó Pero en el fondo Estás llorando Es que siempre Uno tiene que comportarse Como que no te importa Tú no le tienes que demostrar Que estás sufriendo Y que te dejó mal Bueno pero hay gente Que cuando no tiene control De sus emociones Lo demuestra Es que yo creo que ahí Hay un Yo una vez le dije A una persona muy cercana También En una situación muy parecida Que descubrió Que le habían sido Infiel Y había una familia De por medio de todo Yo lo único que le dije Le dije Tú tenés que Tú tenés que llegar A un punto En que tú no estés dispuesto A transar Tu dignidad Tú puedes aguantar Muchas cosas Pero de repente Hay gente que Que traspasa la línea De la dignidad Que sabe que le son infieles Que esto Y siguen ahí Y aguantan Y aguantan Entonces una vez le dije Bueno tu problema Es que tú nunca pusiste El límite De la dignidad Y cuando ya traspasás Y empezás a herir Tu dignidad Yo encuentro que No podí Trapear con eso La dignidad No tiene precio No tiene precio Entonces cuando tú decís Cuando uno ha reaccionado así Yo creo que es como dice la regla Uno debe reaccionar así Aunque te estés muriendo Por dentro Total Pero hay cosas que la dignidad O la ética O la no tengo idea Como tu amor propio Dicen No, yo no puedo Volver con esta persona Permitir esto ¿Cachai? No puedo permitir esto Hasta ahí nomás llego Hasta ahí Este es mi límite Porque al final Si la otra persona Juega contigo Te infiel Te tiene un faltandeo Es tu responsabilidad Total Porque tú lo permitiste ¿Cachai? Tú dejaste que la relación Llegara hasta ahí Y hay algo en ti Que permite eso Y lo más probable Es que el que venga después Si tú no sanás Y no evolucionás Ese patrón de conducta Lo vas a volver a repetir Exacto Porque al final Si creemos en la teoría Que al final Está científicamente comprobada Que somos Ser humanos Que tenemos Somos electromagnéticos Nuestra vibración Nuestra vibración Siempre va a traer Algo parecido Si tú no cambias Esa vibración Por eso hay mujeres No sé Que tienen un gallo Que las maltrata Y el que viene También las maltrata ¿Me entendí o no? O patrones Que atraen patrones De conducta Como un imán Como un imán Que ha tenido Claro O sea Hemos visto Que nos cachai No sé Porque hay gente Que se aprovecha De ti económicamente Después viene otro También se aprovecha De ti ¿Cachai? Sí O físicamente O degenerado No sé Uno siempre atrae Ese patrón Y es súper difícil De repente Sacar los patrones De conducta Si uno no es consciente Porque al final El patrón se puede cambiar Cuando uno es consciente Porque un drogadicto Sale de la drogadicto Porque se hace consciente Que es drogadicto Y ya no se engaña ¿Cachai? Ya no se engaña Que es drogadicto Y ya no se engaña Que es alcohólico Exactamente Es verdad Y eso tiene que ser drástico Drástico Uno tiene que tener La conciencia Volvamos a lo que hacen Las mujeres por despecho Panchita Pero si en eso Estamos Ocho puntos Ocho puntos Perdón Panchita Ocho puntos Ocho puntos Muy importantes En eso estoy Ya dale Lastimar a quienes No tienen la culpa ¿Cómo es eso? Una mujer despecha No se da cuenta Que en el fondo Lastima A la gente Que te está ayudando A tus hijos A tu familia A los amigos Gente que está contigo Y que en algún momento La gente Por más que te quiera Por más familia que sea Por más hijos que sea También se cansan Y se van Y se descan sola Yo lo pensé Por otro lado Lo pensé En el caso De las mujeres Que descubren Que son engañadas ¿Cierto? Sufren mucho Y que aplican El tema De que un clavo Saca otro clavo Eso no es fácil Y que al final Ellas mismas Están generándole un daño A otra persona Porque le están Haciendo sentir Como que están enamoradas Pero en verdad no están Porque vienen las comparaciones Exacto Cuando pasa eso Vienen las comparaciones Claro Y además Cuando está ahí herida Y despechada Uno habla de más Y también Los niños se afectan La gente que está alrededor Se cansa Escuchar lo mismo Sí Sí No, tremendo Bueno Otro punto importante No perdonar Una mujer despechada No perdona Es capaz de pasar Toda una vida Sin perdonar ¿Le ha pasado eso? Sí Sí, yo lo vi Y lo sigues viviendo Digamos las cosas como son No Ya lo viví ¿Cómo lo sigo viviendo? Yo encuentro que el tiempo cura Fíjate Sí, cura Pero Pero yo creo que Pero perdonar A mí me hicieron una vez Mucho daño Mucho daño Por varios años Yo me acuerdo amiga Y yo jugué contigo En la alejada No, no, no Algo puntual Mucho daño Y yo odiaba Odiaba Y le deseaba Que se muriera Que todas las enfermedades Pero fui a ti Con el correr del tiempo Yo estoy totalmente convencida Que todo se paga En esta vida Todo se devuelve Y tú cuando te vas De este mundo Vas con la cuenta saldada De todas maneras Y después Que pasan los años Tú ves que la persona Que me hizo tanto daño Lo está pasando Tan mal Tan mal Que ya ahora te da pena ¿Sabes qué? Me da pena Como lo está pasando ¿En serio? Entonces tú decís ¿Qué? Puedes llegar a ese punto Sí Ojalá yo llegue algún día A ese punto Créemelo Me encantaría Sí, pero pasa Porque tuve mi soporte Que fueron muy pocos amigos Que obviamente Que te dan la fuerza Te dan la fuerza Que uno quiere Casi tirarse el piso Once para abajo Pero de repente Tú decís No Y el tiempo Como que uno Yo no sé Si va madurando O el camino Se te va abriendo Entonces tengo que esperar Y ahora yo miro para el lado Y está sufriendo Y lo está pasando Tan mal Tan mal Que el daño Que a mí me hizo Yo creo que lo está pagando Y no lo cobro yo Yo creo que lo cobra Pero tú estás hablando Más de un tema Más sentimental Sentimental Personal Sentimental Pero yo creo que Todo se paga en la vida Si tú actúas mal Tú lo tienes que pagar acá Se te devuelve Sí En eso estoy súper de acuerdo Pero yo creo que Por ejemplo En otro tipo de situaciones Como las que nada Ocurrió a nosotros Yo fíjate que Yo no Han pasado los años Y podrán pasar los años Pero yo sigo deseándole Lo peor a esa persona Y ya lo está viviendo Es como tú decís La vida ya se está Encargando de Sola Para pasarle la cuenta A mí lo que más me ha costado Y lo que más me da pena Es La cantidad de sentimientos Malos Que me tuve que llenar Por estos amigos míos De los 14 años Porque a ti te pasó Con alguien desconocido Eso es lo que te iba a decir Pero esta gente Vivió conmigo 20 años ¿Cuántos años Han pasado de eso? 7 A mí me costó 15 años En 15 años Yo te podría decir Que me dio lo mismo Me echaron de un canal Les hice hacer un reportaje Nadie me creía Siempre fui como la Ay que vaya a hablar Si son acá Son los grandes empresarios Va a llegar un minuto Que se te va a pasar Ya está llegando Sí Yo quiero Te juro que estoy trabajando Todos los días medito Y aunque no En vez de pedirle algo A la piñal Yo como que me veo sana Elevada Como con sentimientos Bueno Claro Salgo a la calle Llego una noticia Se me va Se me va la moto Pero yo tengo la conciencia Que yo no voy a llevar No voy a llevar Una buena vida Con este nivel de rencor Y sed de venganza Ahora claro Lo estoy trabajando Y lo tomo Lo tomo en conciencia No lo oculto No digo No me miento a mí misma Porque lo peor Es mentirse a uno mismo Uno le puede mentir al resto Pero si uno se mente a uno mismo Fregaste Pero bueno Mira está pasando Y ellos también Mira van a determinar Como Chan Pero aquí había Muchas amistades Y había amistades Éramos familia Pero bueno Da lo mismo Mira por último Hay una cosa Que si le agradezco a la vida Que me haya abierto los ojos Y no haber seguido Rodeada a esta gente Y que mis niños Nos siguieran rodeados Pero mira Las cosas son como son Y por algo Nos ha pasado Todo lo que nos ha pasado Porque al final Podíamos con esto Yo insisto Que el tiempo Todo lo cura Es cosa de tiempo Espero que lo cure luego Porque la verdad Tengo ganas De estar elevada Y no estar pensando En que caigan Los estafadores Cuando uno va Al ámbito sentimental Por ejemplo Yo viví El ¿Cómo se puede decir? El no Como tú Es que es difícil Describirlo Como no es que No te perdonen Sino que como que Perdonarte Claro Porque al final Uno se siente responsable Donde en el fondo Me dijeron Si ya No te preocupes Ya no hay nada Ya te perdono Pero no hay vuelta atrás ¿Cachai? Si Y eso a veces duele Mucho más Que Que la persona te diga No si O sea Es más duro Que te digan No te perdono Porque es como que dicen Yo ya Si no te preocupes Ya no hay nada Está todo saldado Tranquilo En el ámbito Si no te perdoné Te perdoné Pero jamás volvería contigo Eso es doloroso Como que le dais pena No Yo te quiero mucho O ya te superaron Te tengo cariño Te superaron Pero Claro Se ve superado Pero para llegar a eso Tenís que pedir una segunda oportunidad Claro Y si no pedís la segunda oportunidad Nunca va a pasar eso Exacto Por eso te digo que lo viví Uno tiene que perdonar Si o si Yo si yo lo tengo super claro Pero el tema que no es apretar un botón Si pero para perdonar Si pero para perdonar Tiene que pasar un tiempo Vos para No si mira Todo va a pasar Yo creo que al final Mira Gracias a Dios Las cosas se están develando Y la luz está trabajando En contra de la oscuridad Así que usted amiga Si está despechada Trate de perdonar Trate O sea no Perdone Porque al final Uno evoluciona En prosperidad Cuando perdono Perdona Y prosperidad es Amistades Pareja Dinero Trabajo Oportunidades Todo Salud Todo es prosperidad Todo eso involucra la prosperidad Y hombre Bueno Hay muchos Hay muchos Aunque uno diga No ya está difícil Es cosa que uno piense Que está difícil Y difícil va a estar Si uno piensa Y siente que hay Y que uno igual va a encontrar El amor de su vida Lo va a encontrar Oye estoy impactado Así que Carlita Ten fe Porque vas a encontrar Un mejor hombre Y por favor Que no sea de la tele Haciendo eventos Acá en la discoteca Tiñéndose el pelo amarillo Ya ya Perdón Perdón Vamos a hacer Un momentito Vamos a hacer una pausa Y se volvemos 30 segundos Son 30 Nada más que 30 segundos ¿Y los de la tele? ¿Qué tenemos los de la tele? Un cristal Es re refrescante Para esas juntas Que solo pasan en Chile Se junta el motor del equipo Con la cerveza Que se pone la 10 Y nace la mejor promoción Para aliviar la sed Y ser parte De la hinchada cristal En Estados Unidos Escanea el QR De los envases Ingresa el código Bajo las tapas Y podrás ganar Uno de los viajes dobles A Estados Unidos Para ir a apoyar A Chile en la copa Cristal Más que refrescante Es re refrescante Para aliviar la sed de Chile De juntarnos Por lo que nos une como país Cristal Juntémonos Oye ¿Qué tienen los de la tele? Antes de ir Claro que hay Porque tú decís No con los de la tele Yo me siento hoy día Que trabajo en la tele O sea yo sería una mugre de partido No que no vayan a animar Discoteca Festivales Nada Los que hacemos eso Los de la tele somos terrible Y somos buenas personas No Yo también soy de la tele Ah Pero tú no te recomendarías Para un hombre No yo sí No pero no Yo digo porque en el fondo También es rico estar Con otra gente No yo creo que Bueno cambiar un poco el círculo Estoy hablando de la tele Estoy hablando de la tele Una lata En cambio si uno sale con un médico No sé Se relaciona entre médicos Pero a la gente le encanta Y dice Ay no No a la tele Cuando uno va a una parte A los nueve Te preguntan de la tele Mira a mí Por lo que más me preguntan Por la Raquel Y por Pedrito Angel De verdad Y por ti también amiguito Ah gracias Eso fue como A ustedes le preguntan Por mí en la calle Sí Todos No a mí Les encanta Porque dicen que no tenéis filtro Y eres muy natural Y ahora Fíjate como nos van a preguntar Mañana Ahora que dijiste que eres caliente Oye ¿Sabes qué? Una mujer Como decía mi abuela Rosa Decía Usted una señorita En la vida En la vida Y en la cama Caliente Momento Espérate Espérate ¿Sabes qué? Que nuestros amigos en su casa ¿Ya? Han seguido este consejo De que nos tienen que mandar Esa foto Registros antiguos y todo Miren la foto que nos mandaron A ver El que está al lado El de polera blanca El del lado derecho O el del lado izquierdo ¿Me quisiste decir que estoy Me parezco a don Francis? No ¿Qué edad tenía ahí ahí? Siete ¿Y te acompañaba tu mamá? Me acompañaba mi mamá Tenía la edad de mi hijo Sí Hay algunas que salgo cantando Dos graus ¿Y dos franciscos simpáticos con ti? Ni te miraba No Era buena onda Ese espacio era bueno Don Francisco tenía que lidiar con Éramos como 40 niños En el clan infantil Esas fotos son muy buenas Porque además Impresionante el parecido Que tengo con Diego Con el mayor mío Muy parecido de cara Es increíble Lo que es la genética Ah ese es tu hermano mayor No Ese es él No ese es él La parcha Enchúfate Voy a enchufarte con la foto No porque estoy pensando en mis cosas Pablo ¿Tienes otra para mostrar? O esa es la única que digitaliza Ese es Es José Y ha sido un niñito ex Es un niñito ex Y el de la derecha Se llama Mario Kreuzberger Por si acaso Pancha Te estoy hablando Mira vamos a hablar de Voy a tener un poco de atención a tu amigo Hoy día no me tomé el Samaxil ¿Qué pasa? De verdad Estoy saliendo yo de 7 años Si tú hubieras salido con adrenalina Yo te habría celebrado todo No ya te dije hermoso amigo hermoso Además que yo te veía en Sábado Gigante No de verdad yo era fanática No mejor que la pacha Ahí está con tu hermano Ahí está con tu hermano ¿Y qué es ese otro gallo? Le importó Pero callán para la foto O sea no la No Es que estoy Seguir lo que pasa Que estoy pendiente Estoy pendiente del tema que traigo Que me salga bien No se te va a salir bien Estudió usted antes de traerlo acá Sí Porque a mí me gusta la espontaneidad Ya sí Pero mira ahora tenemos una foto Otra foto de la panchita A ver A ver Mira la panchita Oh Igual Se parece a la panchita Si no fuera por esta luz Te parece Porque ojo Yo no tengo jera ni arruga Esta luz que me tiene así Oye no Igual a tu hija A mi amandita Pero mi amanda mucho más linda Hoy tenía un parecido a la carlajara también Sí Te parecía a la candita Sí De aquí para arriba Sí ¿Sí? 23 Mira voy a 23 añitos Recién cumplido Voy a pegar un panchamerino Oye ¿Y quién es el cabezón que está ahí atrás? ¿Ah? Ese de chaleco verde Don Francisco Don Francisco Que linda Igual a tu hija Sí a mi niñita Muy linda ¿Quién mandó esa foto? Acuérdate que nosotros tenemos El de teatro El dueño del teatro mandó la foto Sí Tenemos nuestra sección Registros que usted no se enteró En su uta vida Mándenos al insta Gran tangible Los registros Exacto Siempre y cuando se puedan mostrar en la tele Pues no mande cosas que no se puedan mostrar Oye me escribió la Josefina Estaba feliz con la imagen del abuelo Ay Nos ve la Jose y el Kike Un abrazo Siempre recuerdo cuando nos invitaban al reloj Después del programa El Kike Ahora nos tienen invitados a Río Bueno cuando queramos ¿Al campo? Sí Cuando queramos ¿Con qué edad y todo? ¿Y tú que te gustan los caballos? Sí ¿Con qué edad y todo? ¿Con qué edad y todo? Ay vamos Por si me encanta Ahí sí que hay caballo Sí Oye de verdad ¿Cómo ha estado el Kike? El Kike está súper bien Hace su programa en YouTube Le da súper bien Bueno vamos a una pausa comercial ¿Qué tema nos vas a traer a la vuelta comercial? 10 tipos de egos ¿Y cuál es el más peligroso? Aquí vamos a ver Aquí va a quedar las cosas Aquí va a quedar las cosas Aquí no tenemos los tres Ya Panchita Atención no te puedes perder esto Disfruta de shows inolvidables En Enjoy Prepárate para cantar Y ver a tus artistas favoritos No te los puedes perder Por ejemplo Espectáculos como el de Paolo Mereguzzi Que está apareciendo en pantalla Ahí está Don Paolo Marta Sánchez Yo le diría a ver feliz ¿Cómo olvidar ese baile en Viña del Mar? ¿Se acuerdan ustedes? Y por supuesto el señor Alex Ubago En Enjoy Santiago Y Enjoy Viña del Mar Encuentra toda la información en enjoy.cl Y obtén tus entradas con anticipación Enjoy la está rompiendo Raquel vamos a ir el 11 o no? Sí claro que vamos a ir obvio Ya yo voy a quedar allá Estoy hablando con el gerente Para que nos dé una invitación A mí me pueden invitar a algo No me invitan nunca a nada Pero te dejan salir ¿Te dejan salir o no? Pero por favor ¿Ustedes creen que yo pido permiso? Yo soy una mujer autónoma Sentimentalmente Hay que avisar por lo menos Oye si no pero entretenido Y si no que te vea por esto No el pobrecito va a querer ir conmigo Si le encanta salir Yo voy a ir a ver ¿Andrea? Dile que vaya a ver a Marta Sánchez A Andrea le va a encantar Y tú puedes ir a ver a Paolo Mereguzzi Y tú a Alex Ubago Sí eso me gusta El que ría a Paolo Mereguzzi Pero la gracia es que vayamos en grupo Vamos pues armemos un grupo Sabes que nos tenemos que juntar No nos hemos juntado hace tiempo Ya Listo Pero nos ponemos todos O todos Sí pues verdad Tenemos un problema ¿Qué problema hay? Deberíamos conversar antes ¿Quiénes van a ir? Sí total Bueno ustedes organizan y me avisan Ya perfecto Yo soy súper dispuesta Te ves estupenda Te sabes que te lo digo Pero me encanta como estás Yo creo que la primera que tiene que decidir Quién va y quién va eres tú Sí porque soy complicado No 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 Porque tú eres más directa Yo soy Voy a hacer un mea culpa esta noche Yo soy más blandengue ¿Por qué? No sé Porque eres hombre Soy corazón de abuela ¿Por dónde son blandos? Sí soy corazón de abuela A veces por no ir al conflicto Me mando caca Hay dos personas así Sí yo soy así No yo me he puesto así Trato de evitar el conflicto Digo ya me amoldo Pero al final te das cuenta Que llegáis a un precipicio En que tenéis que a veces Asumir el conflicto Es que ahí lo que pasa Por eso voy a hablar con Mauro Carro Terminando el programa Seguir lo que pasa Es que cuando no pones límite Al final la gente se te churro Es tratar de hacer la cuestión Más fácil para todos Pero finalmente te das cuenta Que también yo trabajo contigo 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 Entonces bueno Todos tenemos un punto de vista Sí es verdad Estamos haciendo un mea culpa Yo a mí me encantaría Tener el amor propio De la Raquel Y la prestancia Para decir las cosas Yo No Bueno por eso Ella ha hablado tanto A ver amigo Yo soy No Yo caigo bien o caigo mal Pero la gente que me conoce Sabe que soy de una línea Por ejemplo Voy a dar ejemplo sin nombre No se preocupe Nuestra productora Ale Por ejemplo Si se discutió un tema En que ley pareja No es dura Yo lo acepto Pero si tú estuviste de oyente En esa conversación Por ejemplo Estoy dando un ejemplo Y yo digo esto Entonces yo te digo Pancha Pero tú estuviste ahí Y escuchaste lo que yo escuché Entonces dice Es que no sé No pues Tenéis que ser bien mujercita O bien hombre Para decir Sí Yo escuché Lo que dijo esta persona Entonces Pero típico que viene El saco de sustancia Que sí Que no Que quiere Quiere que Y quiere el saco de sustancia Calliguillo No No Si no damos una vez A mí me gusta la cosa La cosa es blanca O es negra El plomo para mí No existe Sí Tengo otra razón Pero da lata Cuando Este es un buen tema Conversacional Igual yo Igual yo me Ahora me pregaron Porque ahora nadie Va a decir nada En la ante mí Porque va a decir Que yo le voy a Hablar de ti En persona O sea Si yo sé Que una persona Habló en un momento Mal de mí No quiero compartir Con esa persona Sí Claro Lo que pasa es que Me da lo mismo Que digan Oye Que se yo Me da lo mismo Habló mal de mí Lo siento Conmigo no va a estar Es que sé Lo que pasa En mi caso Yo era así Era más así Pero a mí Con todo lo que Me ha pasado en la vida Que la verdad Si el gallo No me roba O no me hace daño Familiar O no hiere mi corazón Ya si habló mal de mí O no O me gusta O no tiene que ver Conmigo Con mi onda Me da lo mismo Mientras sea buena persona No a mí no me da lo mismo No me No me No me hiera Depende del nivel De comentarios Que haya hecho De uno Pero Pero sí Yo creo que al final Yo voy a hacer Mi conclusión Respecto a lo que Decís tú Yo creo que al final Cuando uno quiere Y esto le debe pasar A la gente a lo mejor En la oficina Evitar el conflicto A veces el evitar El evitar Te lleva inevitablemente A un escenario En que vaya a tener El conflicto al final Es peor Porque vas a estar En cómodo Vas a estar en cómodo Porque nunca le vas a dar En el gusto a nadie Y al final Tenés que darte En el gusto a ti mismo Si Hago mi media culpa Lo hago No Pero se puede invitar Por ejemplo Dicen que esto es mala educación Si tú me invitás A tu casa Pero yo digo José disculpa Yo sé que esto es mala educación Pero ¿Quiénes van a ir? Entonces tú me decís Pero a ver Va a ir No ¿Sabes qué? Yo te agradezco la invitación Pero prefiero no ir Sí, es un buen punto ¿Por qué voy a pasarlo mal? Porque al final Voy a crear un problema Si yo conozco mi personalidad Yo ahí es cuando digo Puta, pero quizás Voy a evitar un conflicto Tratar de llevar la fiesta en paz Pero quizás el llevar la fiesta en paz También está excepcionando Tu ¿Cómo se dice? Tus principios El lógico Claro También hay un tema Es interesante Sí, hay que ponerse los pantalones Porque hoy día yo te dije Ponte los pantalones Sí, me los traté de poner Pero me costó No sé, mira Yo encuentro que Esto Si el tema Tiene que ver con trabajo Y un negocio Y si conviene que venga Porque es negocio Que pase lo que pase No, para mí Los principios Vale más que un negocio Para mí Yo no sé A mí me pasa el día con los años Yo encuentro que Si es un negocio Que venga nomás Sí Uno travesó tantas experiencias Que la gente de repente dice Ay, que este hueón es insoportable Ya, listo Entonces, no Que hay muy blandecos Y al final uno Trata de llegar al término medio ¿Cachai? Y al final tienes que ser tú nomás Yo tengo una persona muy cercana Que dice que es bien católica Dice, no ¿Sabes qué? Uno tiene que con el tiempo Hacerse amigo Con todo el mundo Porque uno se va a ir Que se vaya en paz No, no Si a mí me hizo daño A mí me da lo mismo Ponerme en la buena No No, chao Lo borré de mi vida Listo No, pero eso lo dicen los católicos Pero el lado holístico Dice que si en fondo Tú no perdonas Al final tú te condenas Con la otra persona Te la vas a volver a encontrar Ah, me paso el lado holístico Con todo el cariño Pero No, andate Yo no Hay gente que yo Mejor perdonar No ¿Te querías volver a encontrar con Chaca En tu próxima día? No, pero no tengo por qué perdonarla Yo con lo serio No me quiero volver a encontrar Así que todos los días le digo Perdón, perdón, perdón Perdón Sálca el odio en mi corazón Bueno, volvamos al tema Aparte que la próxima vida Es un estado de conciencia Ya te voy a contar a quién estoy siguiendo Que estoy ahí, arriba Tengo un coach Ya Ya Vamos con el tema Dale para allá No, es un doctor Yo le voy a decir solamente el titular Ya Y dice él Que ya existe evidencia científica Ya De que existe una vida después de esta Exacto Te voy a decir Pero es una vida de transición Y después vuelves a la tierra Pero existe Nosotros no morimos Existe una vida Otro plano de vida Otro plano de vida Y después volví a reencarnarte Evidencia científica ¿Y cómo vuelves a la tierra? Vuelves Vuelves Tú eliges volver Y eliges la familia volver Y sabes lo que te va a pasar Y sabes que cómo vas a evolucionar Con esta vida que vas a tener Este doctor Es un doctor Que dice que efectivamente ¿Cómo se llama el doctor? Él avala la reencarnación Se llama Manuel Sanz Segarra Es un español Espectacular Lo he seguido en algunas conferencias Y tú dices Ya hay evidencia científica Después le voy a contar más Porque estoy muy metido en esa hora Ya, pero el tema es de la panchita Así que En otra vida voy a hacer Solo un estado de conciencia Voy a volar Y voy a ir donde quiera No, pero después te vas a volver A reencarnar No, depende de si tú ya estás Bien evolucionado No, pero nosotros no estamos ¿Cómo sabés tú eso? Ya, pero yo quiero volver Al tema, Panchi Ya, bueno Los egos Estamos los egos Estamos dispersos Diez tipos de egos ¿Y cuáles son los más peligrosos? Esos, los más peligrosos Bueno, yo lo voy a decir uno a uno Él sabe lo todo Oh, qué insoportable Personas que siempre te creen Oye, están hablando Yo, yo, yo Oye, mira Bla, bla, bla Sí, sí Insoportable Yo soy sabe lo todo No Contestan todo Si hablan de enfermedad Yo tuve Y siempre la peor enfermedad Más grave que la tuya La maldo Sabe lo todo A ver, hablemos a nuestro equipo Patricia Maldonado Cabrera En esta categoría Claro Correcto Acá estamos todos Acá estoy yo Está y tú Está la Raquel ¿En cuánto estoy yo? Son diez tipos Ahí lo vamos a ir leyendo La pata es la sabe lo todo Es la sabe lo todo Ella es la primera Sí, la yo yo Esto vamos a ver Con los panelistas integrantes Su habla y algo No es nada En comparación a los amigos Bla, bla, bla La pata mando nada La Raquel La otra vez me dijo José, cuenta cómo te fue en el viaje Ah, fuiste a Miami Me dijo sí Bueno, yo en Miami La vez que yo fui a Miami Y encontré su historia de Miami Con Gerardo Y yo, que de pillo Me quitó la historia De verdad Ya la pata A todos nos la vamos a poner ya Pero Menos mal que no está conmigo Si no, yo no podría hablar nada No Insaciable Lo insaciable A ver El que quiere ser el centro de atención ¿Quién sería? Siempre el que está opinando en la mesa Siempre el que está hablando La pata La pata Es que a mí te voy a explicar Bla, bla, bla La pata y maldonado Fuiste a México Cuando yo fui a México La pata La pata Está enfermo Perdóname No es nada tu enfermedad Porque yo tengo Bla, bla Correcto O sea, todo el rato Ellos O sea, la pata Dos cero Dos cero Ya Ponte una Ponte la buena con la pata Y tiranos una para nosotros El interruptor ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? El interrumpir Interrumpe permanentemente La pata No Correcto Yo también soy mi interruptor No Yo también La pata te gana Correcto Yo también pasé por eso Uy, a mi tío le pasó lo mismo Pero algo peor que lo tuyo Porque al final nunca igual Siempre es mejor La pata La pata La pata La pata La pata Yo creo que todos pasamos No, yo pasé una época de interruptor Sí Hay que controlar la ansiedad Porque el interruptor es muy ansioso Es muy ansioso Sí Yo tenía una amiga que le decían la interruptor La bajada de la cara ¡Ya! Lo que pasa es que Lo que pasa es que Pacha, ¿por qué repites todo? No Eso se... A mí nadie me dice nada Eso se me ocurrió A mí Ya, perfecto Te voy a explicar La interruptor La pata tiene un ego enorme Sí ¡Correcto! Pero divertida Es divertida Sí, no Es imparable Nosotros lo hicimos con Karim Hace tantos años No, pero no se han agarrado Ya no hables de ella si no sale Pero igual va a tres celos No, no sé Es bacana Es una mola para Avancemos, avancemos Pero también un poco interruptor El envidioso El envidioso El que nos soporta el triunfo del otro ¿Quién sería así? No hay de nosotros Siempre trata de bajarlo Por lo menos en este programa no hay No sé en el canal Pero en este programa no Ah, podría ser la pati No, la pata no es envidiosa Pablo dice El que dice Yo también hice esto No, pero eso no es ser envidioso No, porque no La pata no es envidiosa No, porque al final El envidioso le molesta a tu triunfo Ah, no, no El caso de la pati no No, pero así No, no es así la pata Mi amiga íntima no es así No, no es así Es terrible ser envidioso Porque qué manera de sufrir uno con envidia Porque al final todo el mundo tiene más que uno Es yo, yo, pero no es envidiosa No es envidiosa Yo creo que si hay algo que tiene Por ejemplo el equipo Porque se ha formado el programa Está entretenido Es porque no existe la envidia No, pues Yo creo que eso ha sido súper bueno Yo que he trabajado 30 años en la tele Y he estado en mucho equipo Llega la manzana podría Llega la mala onda Llegan las peleas Y llegas y te va a ir para abajo Con el rating Con el equipo Nosotros nos llevamos Es un grato ambiente de la boca Exacto Desde la dirección hasta abajo Es un great place to work Es que, a ver Depende A veces hay peleas Pero con altura de mira Como una familia No, peleas no hay Hay discusiones No, y con gritos también Digámoslo Bueno, porque Aquí somos todos gritones Somos todos gritones Por realidad yo nunca he discutido con nadie Gracias a Dios Ya Pero provocáis las discusiones Ya Generáis los momentos Nunca más Yo solamente preguntándole y yo respondí Ya, ya Vamos con el otro Sigamos Ya, pero Me da risa Ya, dale, dale El prestigioso ¿Cuál es el prestigioso? Personas que en esta ser aplaudida Reconocida Que son las mejores La pata Correcto Eso por cosas sencillas Son las mejores Yo no voy a estar No, pero cuando hacía el café con ser No sé si ya lo sabía Yo ya lo sabía La pata Te lo dije Te lo dije Y tú no escuchas La pata Permítame Porque acuérdate cuando hacía el café con ser Que ella necesitaba que el aplauso final fuera de ella sola Ella, ella, ella Sola en el escenario Sola Primero saciamos todo y pues sí Ya, pero a ver Pero danos uno para nosotros Sí, tiranos uno para nosotros Yo pensaba que tú eras ese uno ¿Yo? Te lo dije No, jamás No, tú no irías así Yo no vivo los aplausos Yo me aplaudo sola A ver, va Sí Tenía razón No, yo no vivo los aplausos Ya Dale El jinete Vale, el jinete Es un Achó, el jinete Yo tengo una amiga que le decían la jinete El que va ahí caballando, cabalgando, cabalgando No se baja nunca del caballo con tal No, no que no se bajaba nunca, sino que vivía a montar Pero, pero, Raquel Lo dijo el director ¿Están hablando de mí? No Porque yo no me monto con nadie ¿Cómo se te ocurre? Escucha lo que hablamos No, que hablan de allá, de acá, de aquí Pero es que no hay que escuchar Tú no escuchás a nadie No hablas tú misma Sí, es verdad Yo soy mala para escuchar Ya Entonces estamos hablando del jinete El jinete ¿Tú sabes cuál es el jinete? No, no sé cuál es el jinete Yo he trabajado con un jinete Es terrible ese hombre No lo soporto Pero bueno ¿Para qué va? El que saca un usurpador de ideas El que ponte tú Saca Están hablando ahí Y te roba las ideas Y te roba las ideas Y después dice yo lo hice No, 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 no Eso aquí No, la pata esa Y se salió No, la pata no No Pero usted ha trabajado con gente así Sí Que te roba las ideas En otros canales de televisión Sí, por supuesto Qué terrible Eso es terrible Te chupan las ideas Te chupan las ideas Mira, son gente muy observadora Que siempre te sacan Se hacen los amigos tuyos Y todos te sacan las ideas Y después te las chupan Y después te las chupan A ti te ha pasado, ¿no? Que las ideas de vida Después te las han chupado Si eso a usted no pasa ¿Con qué te ha pasado, Raquel, eso? No, nada ¿Cuándo te las chuparon? No La que tú le hayáis dado la idea Nunca doy mi idea Porque siempre te las roban Yo me las guardo A mí me han pelado la idea ¿Y a quién? En otro canal Yo di Exacto ¡Uh! Yo iba a decir No hay que hablar Hay que decir nombres Porque nuestros amigos No, no, no No pueden hablar así Es más, me junté en una casa Con esta persona Y yo le aporté todas las ideas Y de repente A la semana La estaba haciendo con otra persona Y dije Me chuparon las ideas Perdón que le iba a... Oye, pero si yo te... A robar Yo tuve un jefe así Que oye Tú ibas y le das una idea Y después lo hacía con otro O sea, es una cuestión impresionante Y oye Ni vergüenza El tipo Ni vergüenza Ni vergüenza En la televisión, amiga Usted que nos está viendo Le quiero contar que se da mucho De gente que va a ofrecer proyectos De programas Y curiosamente después El programa ¡Pum! En las oficinas también En las oficinas también En todo trabajo Y aparecen realizados En todas... En las teleseries también Es una vergüenza En las teleseries también Sí, también ¡Buf! Olvídate Es una vergüenza Que te anden chupando la idea A mí me da miedo el baño Acá no tenemos gente así Acá menos mal ¿Cómo? Y el tipo de tapa comercial Mira, y menos mal Ese tipo ya no está en la industria Y ojalá es que nunca vuelva Ya ¿Qué dice? ¿Se acachai? Viene de jefe para acá ¡Chu! ¡Fregamos! Nos tenemos que ir a buscar otro Nos vamos a tener que ir a buscar otro canal Ya, ¿qué más el prestigioso? Sí ¡Ah, el sordo! El sordo ¿Cuál es el sordo? El sordo No, antes de saber cuál es Vamos al siguiente concepto ¡Ah! ¿Cómo están, mis amigas queridas? La apuesta es que usted en su casa siente Que las vacaciones duraron muy poco Que estamos comenzando el año Y que de repente decimos ¡No, necesito vacaciones! ¡Es urgente! Pues bien, yo tengo al gran Hugo Avilés Aquí presente con nosotros De Viajes para la Vela Mi querido Hugo, ¿cómo está usted? Bienvenido a nuestro programa Muchas gracias, José Yo feliz nuevamente de estar acá contigo Y acompañarlos Porque hay varias cosas que les queremos contar Tenemos algunas papitas Pero es que están imperdibles Cuéntame una cosa Me imagino que hay muchas novedades La gente de repente siente que empieza marzo Después de abril Viene la carga y todo Y uno dice, bueno ¿Podré viajar? Y ahí es donde aparece Viajes para la Vela Para darnos la solución Hoy todos pueden viajar Tenemos opciones para realmente Todos los bolsillos Y si uno se planifica con tiempo José, siempre va a poder encontrar Mejores tarifas Mejores ofertas Porque en el turismo es muy importante Saber cuándo quiero viajar Qué fecha me interesa Y desde ya empezar a cotizar Y empezar a decretarlo Mientras más tiempo uno O sea, con más tiempo lo haga Mejores son las ofertas, me imagino Mejores son los precios, ¿no? Así es Y hoy específicamente estoy acá Porque les quiero contar Comenzó nuestra campaña 2x Ah, eso me gustó Son ofertas para dos personas Solo tienes que escoger A tu partner de viaje favorito A tu mamá A tu hermano A tu mejor amigo A tu peor en nada A tu hijo Así que ustedes busquen Con quién le encanta viajar Y avísenle Porque realmente hay opciones Tremendas Te voy a contar cuatro Dele, dele, dele Primero, para todos los que quieren Playa, Río de Janeiro Es un imperdible Sudamérica Y tenemos un paquete De seis días Para disfrutar Vuelo Alojamiento Con desayuno Asistencia en viaje Viajan dos personas Desde 12 cuotas De 75 lucas Mira Está súper conveniente Súper conveniente Paquete de seis días Más vuelo Más hotel Más desayuno Más asistencia Así es Increíble Maravilloso Y dos personas viajan Por ese valor Otra alternativa Si queremos Playa también Y nos gusta por ejemplo Colombia Cartagena de India Que mezcla Una bonita ciudad Amurallada Y también playas cercanas Tenemos Cartagena India En un paquete también De seis días Vuelo Alojamiento Con desayuno Y asistencia Desde 12 cuotas Sin interés De 104 mil pesos Aquí recuerden siempre Esto Es para dos personas Para dos personas Así que Una muy buena opción Cartagena de India Y si de playas Se trata Sin duda que Punta Cana Es uno de los destinos Más solicitados Por lejos Y también tenemos Un paquete En este caso Con un hotel All inclusive Que es un paquete De ocho días Y all inclusive Tú sabes José Incluye bebidas Comida Los niños lo pasan Increíble Asistencia en viaje Dos personas De 227 mil pesos Eso sí Esta oferta Tiene un pequeño problema Es que después Después de vivir Esos ocho días No te querí volver No te querí volver Dime una cosa Cuando uno dice 227 mil Es la cuota Que tú vas a pagar Mensual por estas dos personas Así es O sea está súper conveniente Me encanta Bueno para qué decir Punta Cana Y además diste Tres destinos Que a mi juicio Son claves Para ir con alguien En una onda Mucho más romántica Exactamente También para familia Pero tal vez Para ir con tu pareja Uno de los destinos Y un sueño Para muchos Es conocer Europa Les quiero contar De un producto Muy especial Un servicio Exclusivo de viaje Que se llaman Los circuitos Y en este caso José Traemos un circuito De 17 días Este es un recorrido Que pasa por Madrid París Roma Florencia Venecia Olvídate cuántas ciudades Recorres Incluye los hoteles En cada una de estas ciudades Con desayuno El traslado A cada una de estas ciudades Y un guía Que te va acompañando En todo momento Además de acompañarte A esa excursión A conocer lo imperdible De cada ciudad Ese circuito Para dos personas Está desde 12 cuotas De 249 mil pesos A Europa A Europa Y eso trae vuelo Trae estadía Trae todo El vuelo no lo incluye Porque el vuelo Depende de la fecha En la cual tú quieras ir Ah perfecto Pero el recorrido Por los 17 días Y todas las ciudades Que se visitan Eso si está incorporado Una maravilla Hugo Que quieres que te diga Viaje Falabella Viaje con anticipación Le acabamos de dar Los destinos 2x Con el gran Hugo Avilés De Viaje Falabella Y si me permiten Solo para cerrar Lo que siempre recomendamos Asesórense Coticen con un ejecutivo Que los va a ayudar En todo el proceso Acá abajo Está apareciendo El número de teléfono El whatsapp Y también para agendar Una videollamada O visitar nuestra sucursal En todo el país Muchas gracias Hugo Que estés muy bien Gracias a ti Aprovecha Ya muchachos Estamos viendo Los 10 tipos de ego Según lo que nos trae La Panchita Merino Hoy día El más peligroso Va ganando la pata En varios En varios El sordo Porque el ego sordo El que nunca escucha El que le gusta hablar Hablar Esa soy un poco yo Si la pancha La pancha La pancha Y la gente me dice Escucha Escucha No hay problema No hay problema Entonces nosotros la Raquel le decíamos Oye quejé Sí mi mamá tuvo un problema Porque mi mamá se tiró En este tobogán Y se puso como a pensar al aire Y la Raquel decía Marlene Te estamos preguntando Sí Estamos en otra ¿Cachai? Entonces le pasa eso Como que se va Somos déficit atencional Y hablamos 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 Es que la familia Mi madras trae así Nosotros los italianos Somos así ¡Ay! Yo vuelvo La Merino 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 Ya La Sofía Loren Ya Mira que cuando yo Italia me pongo igual Que una italiana Con la cantidad de queso Que me como Ah Yo pensé que por otra cosa Hablamos 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 Y la gente se cansa La gente te dice Escúchame ¿Qué pasó? ¿Tiene alguna preocupación? No Es que nos escribió la Maldo Que por qué estamos hablando de ella Por eso me dicen Ah ya me voy Yo no he dado nada Es más Yo la he defendido ¿Ves? Ya me voy La Maldo Ya me voy a encontrar con ustedes En el estudio Maldo Si son bromas Hay que tener un poco Ese tío el humor Sí yo creo ¿Alguien? ¿Sabe qué? Que filtra información Yo creo que No No está viendo la Maldo ¿Alto alto de viaje? Perdón que hable de mí ahora Y que me haga la sorda ¿Qué pasó con mi viaje a la India? ¿De qué está hablando? Oye Es que escúchame No solo a la India A Tailandia A un montón de lados Yo a Tailandia lo tengo ¿Vas? No por el canal Claudia Iturra me dijo Cuando quiera suegri Usted se sube a mis tours Tú yerno Tú yerno Me encantaría Ya pero ya Dale Ya ¿Por qué no le decís Que no llegue a las dos A Tailandia? Oye Raquel Lo pasaríamos chancho ¿De qué no? Pero dos mujeres No pueden ir solas Tienen que ir con alguien Que las cuide No nada No necesitamos hombres Que nos cuiden Nosotros somos mujeres Autónomas y resueltas Ya Ya El manipulador Ese es el peor Pero aquí no hay El que engaña Miente Justifica Te dice que eres una loca Que te está imaginando cosas Que estés loca Que te convence Te convence que estés loca Ese es un manipulador Pero no estamos hablando De los egos de las mujeres No pues estamos hablando De los distintos egos De hombres y mujeres Ah de hombres y mujeres Pero ese no es manipulador Es más cara de raja Yo encuentro No Por eso son manipuladores Miente Se justifica Sí Te dicen tú estás loca Estás pensando mal Personas que tratan Ocultar su verdadera razón de ser Que la mente se da En hombres y mujeres Ah ya ya Perfecto ya Y te hacen sentir Que en el fondo Que tú estás mal Que estás loca Ya ¿Cachai? No quiero decir nada Bueno Ya No, no, no Porque hemos Esta cosa de que no Tenía una amiga No, no, no ¿Cómo se llama? Uno ha visto casos Que el tipo le dice No, si son rollos tuyos Sí Estás pasando rollos Tú estás loca Nos estamos locas Tú estás loca Y al final ¿Qué pasa? Era verdad Era verdad Era verdad Y además Que te dejan con la autoestima Por el suelo A los hombres y a las mujeres Claro Nunca que un hombre Le baje su autoestima Exacto Él es orgulloso Jamás Este otro Escúchame Espérate que me veo Como sin hombre Te veis bien Te veis bien Se manifiestan mujeres O hombres Personas en realidad Hombres y mujeres Competitivas Que no les gusta perder Ni decir que les va mal Nada Porque tienen una soberbia enorme ¿Cuál es este? Que se las come ¿Cómo se llama este? El orgulloso El orgulloso No son humildes Son soberbios No ven su rol Jamás lo van a reconocer Incluso se engañan Ellos mismos Que están bien No dejan Que el resto aprendan Y que crezcan No, es una lata Es una lata ¿Conocen a alguien así? No Menos mal Yo tampoco No, no En el equipo de nosotros no No, mira En el equipo de nosotros Hay yegos Pero hay yegos Empáticos Bueno, sano Sano Ya, si Yo soy la que interrumpo Da lo mismo Porque a quién le importa Si al final A uno la contratan Porque viene a hablar O que les gustaría Que ustedes Que me tuvieran que sacar Jamás, palcita Jamás Y la pati Es mejor hacerte callar Que decir habla Ya, pues habla, claro No, pero por ejemplo Lo que hemos dicho De la pati Son en positivo Exacto Eres un gran aporte Para este programa De verdad La gente te quiere mucho De verdad Es que esas salidas Que tenés Son geniales Son caballas Son geniales Son orgánicas Ustedes saben que yo no fijo Yo soy igual que la Raquel Yo no finjo Nada, nada, nada Eso Es más Si tuviera que fingir Me dijo Ni vengo ese día Porque si no No voy a poder fingir Es verdad Ya Bueno, en resumida Cuenta El último Y el más peligroso Y el que hay que tener Mucho cuidado Con esa gente El silencioso Porque esa gente Se calla Se hacen los amigos Se meten en los círculos Están ahí Observando Observando Que hacen los otros Critican Todo lo que hacen ¿Quién sería El silencioso Este panel? Porque yo creo que hay Sí, hay uno Pero no lo voy a mencionar Pero hay uno ¿Cuál? ¿Hay uno? ¿Hay uno? No, no Si se juega sucio A nuestra espalda No, eso lo podría decir Pero sí Pero sí hay uno Que es así Como Ah, ya sé cuál es Claro No, ese Sí No, es amoroso Yo la doy No, si es amoroso Pero es así Escucha todo Si me escuye Escucha todo Bueno, si miras Lo que trabaja ¿Qué querés Que lo ande escuchando? Si en eso De eso se dedica Pero es que Pues solo podemos hablar Vox Populi Bueno, pero es amoroso Pero di tiempo No, no lo podemos decir No es de nuestro equipo No Ya bueno Resumidas cuentas Es que me da lo mismo Menos mal que aquí No hay Somos ególatras Pero hay egos Más o menos saludables Sí, eso sí Porque el ego Igual uno lo necesita Sí El ego Uno necesita el ego Como para poder Poner límites Para sentir amor propio No, eso está bien Bien utilizado el ego Ahora Cuando se te va Para la sombra Ahí empezás a fregar Sí, eso es Porque en el fondo Ya se convierte en soberbia En codicia Pero ¿Cuándo es malo el ego? ¿En qué momento? Ponte tú Cuando hay falta de humildad Cuando hay falta De reconocer tu error Cuando no hay empatía Cuando no hay empatía Cuando hay egoísmo Cuando hay envidia Cuando se meten Los sentimientos Baja frecuencia La envidia La rabia El miedo El ego al final Es el egoísmo Es mirarse el ombligo A uno mismo Y no darse cuenta Que vivís con más personas Pero también De cierta manera Uno necesita un poco De egoísmo Porque si no dejaría Que todos te pasen por arriba Porque uno puede vivir así Por eso yo tengo que ahora Decir las cosas Pan pan vino Te lo dije Me lo voy a poner Ponte los pantalones Ahora me lo voy a poner Ahora tiro No pero en ese caso Si te conviene Que venga Esto es un negocio Esto es un programa Si aquí uno no anda Invitando a los mejores amigos Porque si invitáramos A los mejores amigos Sería una lata Si no 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 tiene que ver Pero hay que mantener Un nivel Exacto Nosotros somos de un perfil Obvio Somos abella A B Somos triple A Alcalina A mi una vez Un publicista Me explicó El tema de A B C El A Es la gente Pero ya si Dueña del país Que son cuatro apellidos O cinco Y el B Somos la gente Con libertad económica Si O sea yo no me siento B todavía No yo tampoco Pero Somos C O sea sé que voy a Llegar a mi libertad Económica Financiera Pero Aún no he llegado Porque bueno Usted sabe lo que me pasó Porque vamos a volver A repetir Entonces Voy a seguir trabajando No sé si nos han contado No sé si se les han contado No Sí No me acuerdo Bueno pero voy a tener que Seguir trabajando Por los próximos 30 años Hasta los 90 años Para poder Tener mi libertad económica Pero en algún momento Lo voy a hacer Porque sabéis que A mi me encanta Me encanta trabajar Yo amo trabajar Maravilloso O sea si yo No me fuera Cuando me vaya A ir a Italia Te juro que trabajo De mesera De lo que sea Pero yo trabajo A mi quedarme en mi casa Si desocupada Me muero Me muero Sí está bien Ya En resumidas cuentas ¿En qué más iba? No pues será La última Ah sí Oye lo bueno es que Ese es tu déficit Atención Es el interrumpo En resumen En resumen Yo creo que acá De verdad Poco integrante Del programa Que cumplen Con estas características Lo cual es bueno Por un lado Sí es bueno No es que sabéis que Mi año de estudio De actuación en Madrid Me sirvieron mucho Porque los españoles Hablan hasta por los codos ¿Cuánto tiempo estudiaste en Madrid? Dos años estudié en Madrid Mira En la escuela de Juan Carlos Coraz Qué buena Una gran escuela ¿Dónde más has vivido? ¿En la India? ¿En España? ¿Qué más? O sea En la India y en España En la India no diga En la India al máximo Tue tres meses Tres meses Pero tres meses son tres meses Machu Picchu Tue dos ¿Dos meses? ¿Viviendo ahí? En Cusco Ah qué bueno Si te gustó Ah te gustó Qué lindo Fui la reina de Cusco No La reina La cusqueña La reina de Cusco Ah ¿Y qué hacía ahí en Cusco? Uf Fiestas Estas carrete Imagínate lo que tiene que haber sido Olvídate Lo pasé chancho Me fui enero y febrero Con una amiga mía Oye ahí se inauguró la cusqueña Ahí se inauguró La cusqueña Era amigo de los niñitos De la plaza No dos meses Es que me gustó Y bueno En la India 3 Bueno A donde realmente viví En Madrid Pues siempre viví Porque estudié Bueno Resumía En un bar Te decían la virgen No Es el director Te sacaban en anda Porque me sacaban en anda Son últimos Tengo estos de arriba Son los pochinos Que hay Y maleducados Pero igual viviste en lugares Bien Bien entretenido Muy lindo Muy lindo Yo lo pasé muy bien Y me encanta viajar Ya Así que por eso estoy esperando Mis viajes Que me prometieron A la India La verdad es que no vamos a hablar Mucho de eso Porque hasta este minuto Ni altavito Ni altavito Bueno mira Que sea lo que Dios quiera Yo confío en los procesos De la vida Oye pero larga la negociación ¿A cuánto llevamos ya? Como dos semanas Yo cacho que ya se nos cayó La negociación Sí ¿Cuánto rato llevan de negociación? Más larga Que la negociación De Iván Arena Más larga Fue Dios que te echamos de miedo ¿Le vi en la noticia Que se había caído? ¿Algo la vio? No Fue mentira Fue mentira Era mentira ¿Y Iván Arena sigue en el chat? Sí Pero ya ni escribe Porque la última vez que escribió No le contestó nadie Es que hay que pagarle por todo A Ivancito Bueno está bien Está bien que sepa cobrar Hay poca gente así Sí Oye por eso de los fake news Porque esto de Iván Era fake Era mentira Era mentira Ayer vi un TikTok Cállate que Dieron por muerto A Roberto Carlos Al jugador de fútbol Brasileño No de verdad Decían murió Roberto Carlos Ahí está el ataúd Y yo dije Y empecé a mirar No lo vi en ninguna otra parte Pero increíble ¿A ti te han matado? No 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 a mí sí Te estoy preguntando en serio Me han dejado como puerta Pero así como Oiga A mí una vez se murió Una Francisca Merino Y me llamaron todos los medios ¿En serio? ¿Y no erais tú? No era yo Ya Porque yo el día que me muera Mi sueño Hablemos de mí Ya que queda tiempo Mi sueño Cuando yo me vaya a este mundo Me encantaría Pasar por la pergola de las flores Y que me tiren Que te tiren flores Arriba de la caroza Y que me velen en un teatro En el teatro de mi amigo Que en ese momento Ya vamos a estar perdonados Porque como voy a estar muertas Y espero siga teniendo el teatro Ahora Panchita ¿Tú sientes que va a ser así? Yo lo estoy decretando Decretando Así que yo siento Va a ser así Y después que pasar por la pergola de las flores O sea, no queréis que te entierren Quiero que me velen Me hagan un ritual budista Que pasen por las flores Para que las pergoleras me tiren flores O que vuelan callos Lo que sea Pero que me tiren algo Y de ahí que me lleven al crematorio Del cementerio en general Y me cremen Ah, el cementerio en general Sí, porque ahí está mi antepasado Uy, qué largo todo Y de ahí que me cremen Me vayan a tirar la ceniza al mar O sea, ojalá que te muráis un fin de semana Porque la muestra va a pasar Como la fiesta de la tirana Bueno, pero ¿sabes qué? Yo me conformo con que ustedes vayan a la No, a uno o a uno Si queréis como diez celebraciones No, al ritual budista Si al final los otros van mis cercanas Yo voy a ir al Teatro San Ginés Amiga, siendo realista Yo creo que yo te voy a enterrar a ti Pero no te piquí No, no, no Yo creo que sí Pero, espero, espero que Se pico Se pico Y lo mío fue súper en buena Jamás de me caería contigo Yo fue súper en buena Grupo al cielo Pero si tú Ahora Ahora si la Raquel se va antes que yo Yo voy a ir a todo A la iglesia, al cementerio Y al entierro Oye, pero tú Todo partió por supuesto Me mató Porque yo dije eso Así que espero Ella dijo en el teatro Tú dijiste en el teatro Así que espero que ustedes vayan a todo A todo lo mío No, a todo vamos a ir A la iglesia, al entierro Pero yo te voy a morir un fin de semana largo Porque me muero Al crematorio Y a la vergonera de las flores Sí, vamos a ir a todo Pero escúchame, la pregunta es Si tú te vas antes que yo Yo también voy a ir a todo Yo lo mismo voy a hacer cortito A todo Cortito A mí al tiro que me cremen Que me cremen Y bailen música ché Bailen ché con una champaña Por favor Destapa una botella de champaña Si me muero yo antes que tú Y champaña Ahora Cuando yo me vaya a este mundo No quiero a nadie vestido de negro A nadie Todos de colores Todos de fiesta Yo así, así Y todos tomando campañita ¿Eh, Raquel? Sí, campañita Eso quiero yo Con esa canción Vamos a estar tomando Con suerte La gran pregunta Para que veas tú El déficit atencional Ya, seamos alegres No hablemos de la muerte Vamos a comercial Vamos, vamos Bueno, mis queridos amigos Hoy día ha sido un programa Muy curioso Muy divertido Me reí Estás Me he borreído Estás muy bien ¿Cómo resumiríamos este programa? Soy Caliente No Si eso es de broma Uy, ¿se acuerda de que tengo hijos? Oye, oye Nos vamos a despedir Con una canción para ti Eso Oye, muchas gracias Por la sintonía Yo voy a estar ausente Unos días Mentira ¿Por qué te vais? Acá te cubrimos Acá te cubrimos Mira qué raro te vais Señor director No traiga cachureo Por favor Cuida el programa Los voy a echar Porque cuando Cuando el gato se va ¿Cómo es el dicho? Los ratones Andan de fiesta O sea, me dejo como una rata Que lo pasen muy bien Gracias, Raquel Y écheme de menos Aquí te vamos a cuidar Ya, que le pare muy bien Hasta mañana Chao, chao Caliente, caliente Ey, oh